Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Escúchame atentamente, quiero que tú me creas, a los ojos me veas, si el corazón me leas Estar contigo siempre que tú lo deseas, y hacerte pasar la pierna en mis tareas Somos seres humanos que vivimos equivocando, y a las tentaciones siempre andamos embocando Lo siento, y yo me arropeando en canto, pero aquí estoy pa' ti y no me aparto Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Chame atentamente, quiero que tú me creas, a los ojos me veas, si el corazón me leas Estar contigo siempre que tú lo deseas, y hacerte pasar la pierna en mis tareas Somos seres humanos que vivimos equivocando, y a las tentaciones siempre andamos embocando Lo siento, y yo me arropeando en canto, pero aquí estoy pa' ti y no me aparto Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Chame atentamente, quiero que tú me creas, a los ojos me veas, si el corazón me leas Estar contigo siempre que tú lo deseas, y hacerte pasar la pierna en mis tareas Somos seres humanos que vivimos equivocando, y a las tentaciones siempre andamos embocando Lo siento, y yo me arropeando en canto, pero aquí estoy pa' ti y no me aparto Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo